¿Qué onda? ¿Cómo viste los trabajos? Pues la verdad, la verdad, la verdad, así siendo sincero, me encantaría hacer el de las camas porque soy algo sedentario, entonces... ¡Híjoles! No, bueno, eh. Eso de dormir es lo mío. ¡Qué bueno, Johan! Oye, pero hablando tantito de los trabajos y todo esto, porque ¿qué vas a hacer en 10 años aparte de chambear en las camas? En 10 años ya te dije que voy a ser presidente de la República Mexicana. ¿Qué no me creíste o qué? ¡Chavos! Vamos a ver mejor en el hashtag. ¡Es en serio! ¿Por qué me vas a dar yo? ¿Qué es lo que va a hacer la gente en 10 años? ¡Voy a ser presidente de la República! Y vas a votar por mí, vas a ver, te vas a correr de mí. ¡No, no, no! En 10 años voy a ser periodista. Dentro de 10 años me espero trabajando y teniendo una familia. Dentro de 10 años voy a ser ingeniera en sistemas automotrices. Dentro de 10 años voy a estar trabajando como arquitecta. Dentro de 10 años estaré terminando mi carrera. En 10 años voy a intentar terminar mi tesis para estar en mi maestría. En 10 años voy a acabar mi maestría. Pues en 10 años yo voy a ser músico y espero me vaya bien. En 10 años voy a tratar de ser feliz. En 10 años voy a estudiar el doctorado. En 10 años habré viajado a todos los lugares donde quiero ir. ¿Qué tal Querétaro? En 10 años espero estar estudiando la maestría y por ahí sí puedo tener un hijo. En 10 años voy a generar mi empresa Gopnet y voy a dar empleo a muchas personas. En 10 años voy a tener mi propia consultoría. En 10 años me voy a casar con Daily Gagado. 10 años yo espero ya haber terminado la universidad y obviamente he terminado la maestría en negocios o algo parecido. Y quizás, no sé, esté viviendo en otro lugar o trabajando chido. Dentro de 10 años voy a viajar con mi mejor amiga. Es lo que haría. Trabajar un poco, pero más que nada viajar y pasármela bien. Bueno, dentro de 10 años yo haría lo que nunca puedo hacer ahorita. Y viajaría con mi mejor amiga y les obedecería a mi mamá por completo. En 10 años voy a estar trabajando en un buen lugar. Dentro de 10 años voy a estar, no sé, en Estados Unidos. En 10 años yo me veo ejerciendo mi carrera como ingeniera química. Yo me veo trabajando aquí en Querétaro y ejerciendo mi carrera. Dentro de 10 años pues yo me veo viajando por todo el mundo junto con mi familia. Hola, pues soy Arturo Valencia y pues lo que quiero hacer en 10 años es, bueno, primeramente terminar mi carrera en la universidad. Quiero estudiar ingeniería en sistemas computacionales en el tecnológico de Querétaro. Y mi idea es trabajar para una empresa de informática por obvias razones, pero pues yo planeo, no sé, poner como una empresa de programación de software. Ya que pues México no posee mucha informática, o sea, informática avanzada, ¿no? Pues mi idea es ayudar a México a su desarrollo. Y pues es lo que planeo dedicarme dentro de 10 años. Es un plan de futuro, pero espero me funcione. Es todo. Quiero estudiar música para impulsar el arte en los jóvenes. Y todo eso. Oigan, me estoy preparando para irme a Marruecos, pero la verdad es que no sé cómo funciona. Está 2 metros 80. Mide 2 metros 80 de largo. Grandes o chicas. Mediano. ¿Por qué está para desarrollar la belleza? Bueno, esto se usa para protegernos de diferentes maneras. Me platican que cuando van al desierto lo usan de esta manera. Cuando se tienen que proteger del sol en el cuello, se echan esto para atrás. Vamos a conocer un poco sobre la cultura marroquí. Vivian, Vivian, pásame un agua porque esto del desierto definitivamente no es lo mío, pero yo ya estoy listo para ir al desierto marroquí. Estoy con Inada y con Yunes. Son de Marruecos. Yo quiero saber un poco sobre la cultura marroquí. ¿Cuál es el platillo, el platillo del país, como en la comida? La comida. La comida. ¿Cuál es la comida, la comida tradicional? La comida, las cosas que tenemos, porque tú sabes, ahora tenemos un restaurante marroquí y francés. Pero voy a hablar con ti sobre las cosas que son marroquíes. ¿Le pones aquí el pollo? Sí, pollo con papas. ¿Con papas? En inglés. En inglés. Ok, viris tabla y pollo. Y tú vas a poner este pollo una vez en la cocina, después de 45 minutos. Ok, pones el pollo aquí, las papas y pones esto en la estufa, 45 minutos. Entonces, en esta como olla, podemos cocinar el pollo, podemos cocinar el couscous y podemos cocinar el tallín, que es conejo. Tallín. Tallín. Con cordero y tallín con pollo. Ah, ok. Hay un platillo que se llama tallín, que puede ser con cordero o con pollo. La verdad es que quiero que admiren las vestimentas de la gente de Marruecos. ¿Cómo se llama lo que tienes puesto? Soy una mujer bereber. ¿Es una mujer bereber? Del desierto del Sahara. Del desierto del Sahara. Los nómados. ¿Es pesado? Sí, es pesado. ¿Y cuándo se usa esta vestimenta? ¿Es especial o la usan todo el tiempo? Cuando hay eventos especiales. Normalmente esto es como un evento especial. Cuando usamos todas las joyas. Puede ser como una boda, una fiesta. Así es. Ay, Adame, ya estamos pero super multiculturalizados. Perdón, es que ya es tanta cultura que estamos absorbiendo el día de hoy, que está cañón. Nos encontramos en Arabia Saudita. Estamos con Majid. Sí, Majid. Mucho gusto, Majid. ¿Cómo estás este festival? ¿Cómo te has sentido? Pues la primera cosa es que quiero agradecer a todos los mexicanos. Porque antes de organizar un festival así de culturas amigas, hay que agradecer a todos los mexicanos por tantas culturas que tienen. Porque es mucho, mucho. Aquí en México, por ejemplo, si cambiamos de estado, es como si hubiéramos cambiado de país. Toda la cultura se cambia. Sí, de verdad es un país multicultural. Y Majid, quiero preguntarte, ¿qué es esto que tenemos enfrente, que es todo un set que tenemos? Es el inmueble, si podemos llamarlo así, principal de una sala o de una tienda en el desierto. Este se utiliza para tomar el té, el café, para comer. Y todo está hecho a mano, es de cobre. Todo está hecho a mano. Y este se llama el tajín, lo que dicen ustedes, el tajín. Este se pone sobre brazas. Y aquí se pone comida. Y se cierra y se coce a fuego muy, muy lento. ¡Ajúa, México! ¡Uy! Después de tanta vuelta por el mundo. Ya no quiere ir a viajar. La verdad es que frío, calor, nieve, baile, todo. Todo el ambiente, todas las culturas, o sea, de todos los países. Y mucho más que nos van a faltar, ¿verdad? Hasta me despeiné por andarme poniendo ahí el turbante, el gorrito. Increíble, ¿no está increíble el Festival de las Culturas? En Arabia Saudita, o sea, se me hizo increíble todo lo que pusieron, que escenifica lo que es una tienda, una casa literal en el desierto. Y es súper chiquito, entonces, a mí se me hizo muy interesante, porque hay veces que nos contaron que se la pasan hablando, y hablando, y hablando, y hablando. O sea, si yo hablo mucho, allá se anda a llevar. Los mexicanos hacemos la sobremesa, pero ellos decían, aquí hacemos sobrepostante, todas las mesas. A mí, mi favorito, mi amado de Inglaterra, pero yo creo, yo creo que el mejor de todos, mira, mira, el que se debe de llevar las ovaciones, México. Sí. México, ra, 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 ay, 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 vámonos, mejor esto fue la ruta, porque no canta padre, cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Gente hermosísima, esto se ha acabado, se ha acabado, y se ha acabado, hemos terminado el programa de hoy. Así es, ya se terminó, pero, pero. Continuamos aquí para la próxima semana, queremos agradecer, por supuesto, a la Secretaría de la Juventud, a la Imjube, y a ustedes, ahí, que nos ven detrás de sus televisores cada semanita, un besote para todos. Y también a ustedes que nos ven en casita, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Twitter y Facebook como CvQRO, para nosotros nos encuentras en Facebook como Un Cuarto de Expresión. O pueden seguirnos en Twitter como ArrobaInjubeMX o ArrobaSoyPoderJoven. Exacto. Y también los invitamos a que vengan a vernos, a decir hola, qué hace, cómo está, cómo le va. Haciendo programa. Estamos en Ejército Republicano sin número, Colonia Barrio La Cruz. Si algo más fácil, solo caminen casi hasta el final de los arcos por el mirador, y ahí nos van a encontrar. O también échenos una llamadita al teléfono 224-2254 extensión 105. ¡Ya vea! ¡Ya vea! Ahora, ustedes también estamos a Radio y Televisión Crétera para la transmisión de este programa. Gracias a ellos, nos ven ustedes. Oh sí, por favor chicos también. A nuestros queridísimos compañeros del alma de trabajo, Adame y Eli, Y les mandamos un súper beso, pero aparte, no es que les deseamos mal, pero ojalá que cuando tengan que usar el baño no haya papel. Esperemos. Y bueno, el día de hoy no los pudimos ver, lamentablemente, están ausentes. Pero si tú los quieres ver, los puedes ver en otros programas en YouTube, nos encuentras como un cuarto de expresión. Así es, chicos. Y también a la producción, ¿no? ¿O qué? Claro, claro. También a todo el equipo que está detrás de esas cámaras, chavos. La canción. La cámara. Sí, es que ahí tenemos lo de las luces. Hay uno por cada filar del arco. No, pues no, la verdad no alcanza a ver. Tú también, el día. Amor y paz pa' ti. Y bueno, chicos. Ya, ya, ya. Y ya se rompió. Acá se rompió la taza. Se acabó. Se rompió la taza. Pero antes recuerden que este es tu mundo. Tu espacio. Tu cuarto de expresión. ¿Cuál? ¿Te la puse? ¡Oh, no, no, no! Everything is our song. Everything is cool when you're part of a team. Everything is our song. When we live in our dreams. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I, gonna win forever. Let's party forever. We're the same, I'm not you, you're like me. We're all working in harmony. Everything is our song. Everything is cool when you're part of a team. Everything is cool when you're part of a team. Everything is cool.